Tienes que agarrar y meterte para el chateo, meterte chatea gratis, meterte al corito, en ese tiempo estaba el corito, tú sabes, en mi casa había una vaina esa de la de cajones, me planto en 30, pon tu banderita, no pongas la de dominicana, porque desde que venden que es dominicana, le dan para atrás. Y por qué? Entonces, ¿cuál es mi nación? Me dice el tipo, no, manito, porque aquí lo que hay es coco y playa, aquí no hay más nada. Digo, ¿y qué hago? La voy a poner en Estados Unidos, ponla hasta de Dinamarca, pero de aquí no la rojo. El yigiri. Le pongo el yigiri. Cuando pongo el yigiri, yo lo que veo es el saquete tigere, que lo que bombón, que lo que mami. Y es que es un nombre de hembra. Después me dice un manano yigiri, que eso es de anime. Digo, no, ¿por qué le pongo? Ponle chechembo, chocholo, lo que tú quieras. Le pongo chechembo. Papá, ¿qué es lo que es? Hola, eso era un trabajo, porque hola a todo el mundo, hola, hola, hola. Me tiraba para atrás. Me meto al corito, en el corito se da la vaina bien. Hay una gola que de una vez manda la cámara. Digo, mierda, esa es. Y tú, ¿qué es la que hay? Digo, mierda, pero ¿te visa? ¿Visa? Digo, mami, el yigiri. Usted ve bien. Manito, tenía una papada que don Francisco cuando lo peral le quedaba con. Cuando lo leí que el con, no me acuerdo si era con, no, no, era con Botton, con Botton, yo creo que perdieron. Me dice, yo voy a los Lakers, yo voy a Botton, ¿qué tú vas? Cien dólares. Digo, mierda, yo me he topado con cien dólares. En mi vida, yo me he visto cien dólares. ¿Qué cara tiene? Manito, yo lo que te impuesto todavía es que me va a dar. Y es la cara de peso. Es la de peso. Es la de peso. Digo, Tato Van, ganó el equipo mío. Dame, dame el nombre tuyo, Michael García. No, con tu apellido. Ahí será verdad. Digo, no lo pongas que lleguen aquí. Yo le debía, yo le debía estar el diablo. Ey, si esos tigres llevaban con ese abrigo, me iban a paquetar. Me iban a paquetar. ¿Qué hice yo? Arranqué pa' Caribe. Digo, el más cerca. Pasó el acero. No, que se lo puse pa' allá. Digo, pásenme. Que los motoristas me andan rodando con Isabelita. Deme mi cuarto. Que los puse. Que los puse. Que los puse. Que los puse. Oye, oye, oye. Oye, oye. La tipa, ey, que está en la calle, el dinero ya salió. ¿Y qué te dijiste? No, yo le dije que no, que no me lo ponga pa' que ruede. Ella me dijo, sí, ya está rodando. Y yo, un motorista rápido. Digo, es que lo que sí es. Y le digo, vamos pa' allá. en un caribe cojo mis tiquesitos y doy las cédulas ese dinero está rodando ¿cómo que? dame mi cuarto la tipa me dice que hay una rifa de unos carros voy a traer tiques y digo bárbara ese dinero no es mío agarro mi chelito y vuelvo para mi computadora que lo que bombón como amaneciste que el diablo y su hermano la tipa me mandó una foto de ese guillo eso parecía un nones ¿tú has visto un nones? diablo saqué este verruga diablo escúsenme en la mujer escúsenme en la mujer yo no hablo de la mujer yo no hablo de la mujer diablo doctor y yo no mami tú lo que eres un bombón y yo me dice bueno si se opera yo le hago su voz yo nunca pensé que esa tipa iba a frenar aquí seguimos hablando papi me gustaría en esos días estaba sonando el nene que nos vistamos iguales que te ven bien sin maquillaje oye yo lo que quería volver una geisha tú sabes que me la empaqueten de ferré para que me la disfracen todo eso el otro huevo que usted puso fue que usted agarró y subió el preview sin darme la luna de miel ¿el qué? claro usted subió el preview y que no que el jigri que un tigre que llegó usted tenía que decir me otro algo a subir eso yo lo que tengo es problema ¿y por qué? ¿cómo que por qué? ahora están todos esos TVT que yo dejé en el alave en el olvido tirándome con las que yo pasé por el aceite caliente las que yo tiré en el colador ¿tú el mundo ahora quiere de eso? es de pa que me hablan pa yo le iba a mi pie a Palin para que me diga que fue lo que ella le enseñó el lápiz porque vi que el lápiz ya de fiel y se la daban de langosta y yo dije yo coño puede verdad que la paga un bobo yo me acuerdo que yo tenía yo ni entraba a Instagram y yo tenía 25 gente y todos eran primos sobrinos llamo a mi mamá y no lo coge llamo a mi mamá y no lo coge me siento ahí a mirar la televisión que esa televisión ya yo la había sacado fia entonces la televisión de mi casa estaba como como Pablo Escobar el bloque de búsqueda buscando cada vez que yo veía que se paraba esa guagua de esa tienda digo ¡ay mi mamá! abajo los muebles doctor a la televisión la estaban buscando al bloque de búsqueda loco por desenganchar pero que yo soy un tigre yo me tracaba con candado ¿verdad? doctor estoy en la casa y mirando la televisión digo tú no te vas tú eres loco alguien me tira nadie me tira nadie me tira yo tengo más barba que Judas cuando vendió a Jesús digo diablo entonces cuando miro el closet me dan nostalgia porque yo tenía una camiseta y unos zapatos que eran los domingueros entonces cuando yo me la ponía los domingos me decían los tigres y yo iba para el trabajo era un uniforme era un uniforme digo diablo ¿qué voy a hacer? yo tengo 200 pesos en la casa espero que las pelas eran a dos y medio y yo comencé a abrir esa casa y hallando pesos hallando el diablo y me hallé como 45 pesos y yo dije no pero él no me puede venir y decir ¿cómo hallaba? si yo le doy 45 tiene que esperar entonces yo dije ¿le voy a los 245? ¿por qué que haga el López de Bella? digo no yo lo que voy a hacer es con un Sofía Vergara y desde que llegué desde que llegué espérate la tipa viene para el país eso fue al May Pico me dice papi nos tenemos que poner unos teris de lo mismo digo verdad bombón voy a salir para la tienda a ver qué es lo que es con los Yorlan 7 mil y pico digo panita si yo te traigo 6 mil y picante tú lo coges si yo lo cojo le digo a la tipa mami están a 10 pero hay otro bobo le digo yo mami tú sabes que yo estoy sicanil de papel mándame algo por una proteína y yo dale un poquito a los hierros muchachos cuando esa tipa yo nunca fui al gimnasio me mandó ella me mandó como 7 mil pesos yo le calculé que era como 7 mil pesos el gimnasio y cuando ella me dice 7 mil ese disparate pero fue una mina que yo hallé la tipa me manda los 7 mil el gimnasio estaba cuarto en mi casa y yo nunca lo miré manito cuando esa tipa me dijo yo voy para allá y me enseñó el ticket de avión la vaina el vuelo yo agarré y preparé una latin que salsa cemento y cuando yo armé esa vaina y comí esa vaina y pechada y pechada y pechada el mismo día que ella vino hice como 230 le dije diablo yo soy un animal yo puedo tirar un plato yo solo doctor digo diablo pero esto es lo que yo busco y quedando cotorra no mi tranquila estoy buscando el compadre la jipeta el tipo el tipo era evanita y eso estaba lleno de polvo ahí había tine el ferrer el diablo ahí había de todo en esa guagua digo loco yo te dije que esa mujer venía mañana tú tenías que limpiar esa guagua pero eso no es nada doctor agárrate de la brocha que me voy a llevar a la escalera agárrate de la brocha oye lo que me dice esa bárbara doctor oye esto oye esto me dice ella pues papi yo te voy a poner algo para que tú le de bebida a los tigres y pague la gasolina de ellos digo ¿cuánto tú me vas a poner? 1500 digo 1500 dólares yo voy a acabar con toda mi hermana en esa pelina estaba 42 que lo que bombón menorcita pasándome por el lado que lo que bombón dime Jíguere dime digo ¿qué es lo que te voy a decir? lo que tú digas arrobichuelical dígale lo que tú quieras 1 o 12 digo vamos a frenar palomina póngase 1 o 12 esos 1500 ¿sabes cuánto se volvieron? como 2000 pesos cuando esa tipa frenó yo no tenía ni para un something oye el maldito bobo yo no tenía ni para darle un something a los panas ese día a la caravana le hice yo solo que un viaje la tenga en casa dijo compadre amarrele esa lata como que ¿qué pasa? que el compadre se apea primero y yo tengo un susto una vaina que yo lo que estoy es suspirando yo nunca he visto una viajera compadre vaya usted primero el compadre dice a Selgui yo estoy afuera en el parque y me dice Jíguere le digo la verdad usted es fuerte usted se va a comer usted se va a comer usted ha visto allá veneno fusionado con rifler se va a comer lo diablo la leptica con tres sombreros arriba que eran para mi mamá y era purrizola que ya venía esa gordita se para y me dice Michael te amo esa mujer me empaqueto como un jamón del bravo Michael te amo porque el que va a coger una peluquería no puede hablar duro tú tienes que agarrarte y pegarle el peluquerio y decirle la cuarta mi hermano ¿qué es lo que le haces la cuarta mi hermano? hermanito que lo que le haces ahora tú lo ves tan cool entonces yo estoy creyendo que es lo que va a decir está heavy tú sabes lo que dijo ese palomo cuando yo le dije así dijo un Sofía Vergara ¿qué es lo que me dijo? adelante todo el mundo está todo lligre y yo los pelos tú sabes que todo el mundo sabe que es que es un fiado yo soy tu maldita yo lo que me dijo yo lo que quería era el problema cuando yo me siento todo el mamá me hizo así ay perdón y yo creo que como que me santiguo y yo le digo cuarta me dice está pelado cuando yo me miro en el espejo tengo una cordillera yo me saludaba en bacanería porque tú sabes uno la tiene y en una yo veo yo siempre yo te recuerdo cuando mataban al cobal que había un tiburón en la ventana si era que yo paraba en mi casa los domingos no llegó un pana no llegó nadie cuando yo veo que uno de esos tigres frena ahí es que vive el tiburón pues yo creo que no está ahí digo no no estoy aquí fulano manito y no te hagas con la feria el tibre agarra dan las 7 de la noche y se aparecen 3 tipos los 3 que yo estoy esperando los moqueteros estos son me dicen yigri busco una plancha y digo bueno esa plancha es mi papá no la empeña a nadie eso no es para empeñar no yigri tranquilo que es un trabajo que vamos a hacer buscase una franelita le busco una franelita y ellos tiraron los chelitos arriba de mi cama y le ponían ese trapo mojado y comenzaban a planchar su cuarto y digo mierda fue una lavandería cuando yo planchan todos sus dólares me dice que se lo en el bolsillo y yo digo el que así no patrón no yigri tranquilo nadie sabe de esa vuelta que du digo papá le va a dar con la que está llene cario yo no me voy a ver ese verbo no me dice el compadre para el hotel o para otro sitio digo para el hotel no esas maletas van a frenar de mi mamá papi yo lo que tengo un deseo de estar forjada yo llevo a esa tipa para el hotel y yo no me bebió ni siquiera un troyano como le voy a dar yo a esta tipa doctor doctor si mentiste si mentiste sacrificese yo no sabía que era tan fuerte sacrificio a mi lo que hay es que agarrarme y hacerme así pam pam y los clavos clavamos hermanito estoy yo metiendo brugal extra viejo como un desgraciado pero yo no tengo un peso y no quiero pedirle porque yo me mando unos cuartos para yo brindar bebida le digo a mi hermana mira ponme el godón ponme el godón que yo te lo dejé el camino esta vieja para todo el mundo el diablo y yo me lo bebi así manito porque cada vez que yo veía que esa mujer me hacía así con esos dientes amarillitos eso parecía una mazorca digo y es que fuma y es su madre por lo menos me dio tiempo a reservar ella me mandó mi dinero y yo reservo una vaina con jacuzzi la cama con luces un juidero y esa gorda agarraba ese tubo y la he hecho así le digo mami lo que hay es que echase agua para refrescarse cuando esa mujer se mete al baño estoy buscando venus venus calale y no hallo nada digo bueno manito yo voy a desenfonder el teléfono porque yo no voy a llorar y cuando hice así que comencé a terica el niño y ella sale del baño Michael y yo tú sabes manito y tartáneamente ella se acercó el niño y comenzó mierda doctor eso fue un fallo se cayó ella comenzó a revivir y yo le dije llama grúa Rodríguez esa gente lo pone en el uracén y cuando frenamos al colmado tú sabes los tigres me buscan unos lienzos bacanos yo estaba duro y recuerda ese que esa ropa es pretada digo no no que me siento como que me hizo llegamos al colmado loco llegamos al colmado cuando llegamos al colmado me acuerdo que el colmadero era un gordo y ahí estaba el delivery de una banquera eran como las 7 de la noche cuando llevo el colmado dije que yo sí soy boricua hola que es la que hay que es la que hay que es la que hay Segundero con un psicópata, suelta que pusiste eso ahí. Ese segundero llega y dice pide un joni, pide un joni, está loco, me dice el pide un joni, yo sé lo que te estoy diciendo, pide un romo caro, que lo entran, lo entran pide un romo caro, diablo que maldito, a como tiene el joni. Pero doctor, estamos palabreando con el colmadero y me dice el a 1500, guau, pero cuánto subió el joni? Dice el colmadero, no maestro, así que está, usted tiene mucho que no verle para ahí. Digo, ox, como 10 años, ¿verdad flaco? Dice ese asesino, patrón, usted tiene mucho que no vería, ¿verdad? Así que está, así que está. El tipo dirá, tú sabes, tú sabes que lo colmado, en lo colmado lo que más se vende es brugal, literal, ¿verdad? Desde que él le habla de eso, trajo esa cajita de una vida y se enfundó. El pano mío, tú sabes que tú, si tú estás haciendo algo ilícito, tú tienes que alegar tu dinero y defender tu dinero, porque si tú no lo defiendes, el tipo va a creer como que los cuartos somos trencos. El pano mío agarró ese romo así, y fue como que echó boveta, oíste doctor, le echó boveta. Digo, ay, ¿qué es lo que va a ser flaco? Pluma. Y cuando él puso la vaina así, dije, tiene que quedar una bolita arriba, dije, para saber si es del kilo. Y vuelve. Dice el comadre, ¿qué es lo que usted le está haciendo de Roma? Tranquilo, maestro, que dice lo que voy a hacer. Patrón, es bueno, cómrense. Digo, mira que vende, güey, tarde le tengo que decirle que tengo dólares. Te digo yo al tipo, maestro, ¿a cómo usted me puede poner la taza? Dice él, dice él, esto no es una fantasía. Digo, no, la taza del dólar. Me dice ese psicópata, me dice ese psicópata. Estaba a 42. Estaba a 42, dice él. Yo se la puedo poner a 35. Digo, maestro, yo me lo gano muy forzado en Puerto Rojo, lo que soy es albañil. Dice él, maestro, es que está difícil, yo no conozco esos cuartos. Digo, maestro, ya ese de mí son buenos. Y le agarra los cuartos. Los pone en el sol. Ya, pero, estaba de lonche. Se lo pasa al del día, se lo dice, yo no conozco esa vaina. No me hable de eso, se lo pasa a la banca, nadie lo quiere. Es una, frena un tipo. Frena un tipo encambizado, con un perfume que daba tabaná. Digo, ay, Dios mío, que no se lo pase a él. ¿Y por qué? Oh, y tú sabes, que usted tiene que llegar en Chalinescao con oro y todo y camisama. Yo lo que dije fue, se jodió todo, este tibio le va a tirar uno para adelante. Vas a ver el meneo. Cuando el tipo dice, ay, usted sí sabe, maestro, vente acá. Manito, yo tenía unos nervios que tuve que sacar el teléfono para controlar la mano. Y era así que yo estaba. Un cacabel. Y me dice el blanco, ¿cuándo el teléfono? ¿Te ve nervioso? Digo, manito, tranquilo. No te importa esto. Ese tipo agarró la papeleta, sí. Eso está bueno. Digo, bueno, ahí vos. Aquí hay que meter por lo menos 300. Nosotros le damos como 10 mil dólares. Aquí hay que meter por lo menos 300. Cuando espera, el tipo dice que sí. Calculó, le contó su cuarto que él tenía con casi y la devuelta. Manito, los tipos que están ahí adentro, el beso de aparataje, los que están ahí locos por pisar ese acelerador y dejaron agotado. Cuando salimos con el rojo, esos tigres no me dan ni montarme. El teléfono yo lo llevaba así. Rian, 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 Rian. Día 50 todo. Yo me embalé para allá como a las 9 de la mañana. Cuando ya eran las 11, yo dije, meto. Y me dijeron, no, aquí no se acepta eso. Ya no me quedaba un centavo. Y los sudores, mire, como que yo estaba tirando mezcla. Digo, y ahora, ¿qué tú vas a hacer? Vende los técnicos y ya te trajo. Copa ya. Papi, pero ¿y él ya ni qué? Que Dios mío, mira cómo yo. Digo, mami, tranquila, que tú lo que tienes es que esta dieta. Agarro mi teléfono en fundo. ¿Cuándo tú vas? Digo, vengo de una vez. Cogí para la tarde, en los mameyes. Digo, que lo que me da 1500. ¿Tú estás loco? ¿Por un teléfono? Digo, marito, ¿pero tú no estás viendo que eso está del kilo? Dale una puñada y la me al cuchillo. Eso del kilo. Eso es una leche, una chocorrica. compro dos ya ni qué, que freno allá. Me dice, Michael, dame lo que sobran. Lo que sobran. Lo que sobran. ¿Y a cómo le voy a decir que voy a cobrar los ya ni qué, que 500? Un bobo. ¿Y este tipo? ¿Y este tipo? Digo, Dios mío, ¿cómo le voy a cobrar los ya ni qué, que me pongo a cagar o algo lado? Digo, bueno, si lo cobro a tres y medio. Sin humo. Comienza, ¡Mérate! Digo, ¿dónde digo que lo compré? En Barrapayán. Allá no vende ya ni qué. Digo, mami, yo estoy jugando. Está bien, no le pare. Yo voy a llamar a una tía mía que me mande 280. Y dice, ay, Dios, que yo no empuñe esos 280. Hay que yo agarro esos 280, que yo los voy a manejar. El que te era morado de una vainilusa. ¿Por qué? Ella dijo, dale tu cédula a ella. Y yo fui a buscar los cuadros con otro segundero que le encanta jugar. Jigri, pero yo jugué póker. Antes de llegar. Antes de llegar, no. Son todos unos sagas. Oye, me dijeron, son todos unos sagas. Y esos asesinos me tiraban un full y ellos con un póker. Y yo, bastó. Bastó. Yo tengo un full, un par de caca, un par de cinco. Bastó, bastó, abiertamente, bastó. Los otros son unos tigres. Se salen, pero que son del coro. El que me llevó, tú sabes, me llevó vendido. Pero abreti, ¿qué fue? Tú fuiste el que dijiste que tú vas. Cuando ese tipo tira dos A en la mesa, yo dije, diablo, hay un trabajo. Hay un trabajo porque nada no aparecían. Cinco gente jugando y no apareció nadie que él la tenía toda. O sea, Maguito, cuando él se abrió como un beta cuando ve el espejo, y yo vi esa cuatro A parquear. Y yo con ese full, yo lo que quería es una coca y que me dé con el petulio. Mátenme. Tú sabes, lo estoy mirando y tengo los ojos agüados y comienzo a echarle cuentos. Digo, manito, no me hagan eso. Ustedes saben que están haciendo trampa. Yigri, mire, cuando el equipo quise puñar la mesa, tú sabes, yo hice el pez y corre. Agárrenlo. El dueño de la casa y todo el mundo, hasta una baraja me llevé los cuartos rollados. No lo digas. A 70, 80. Déjame hablar y lo voy a decir. Lo asumo si lo dices. Que fueron a 70, 80. De corazón, muchas gracias. En un momento, digo yo, hey, todo el mundo, los celulares arriba. Y este no quiso aportar. Y no lo voy a subir. No quiso sacar el celular. Te mire mal, porque eso fue como una puya. ¿Y por qué? Y tú no ves que el celular mío como que le lleve una pedra, mira. Abusador. Pero yo, hey. Ese tipo dijo eso y yo veo que todo el mundo desenfunda. Celulares está con la cámara de diputados y yo con esa baraja. Y tú estás volviendo loco. Aquí todo el mundo va a una villa. Va a una villa. El villa, villa. No, yo no salvo. Yo no salvo en Semana Santa, Morales. Yo lo que me aseguré con mi comida. Tú sabes que no se come di que di que pollo. Mangué cinco huevos y una fundita de ralli y la tengo ahí. ¿Me entiendes? Los hiervos con limón y dos, tres guineíos. No, porque es así. Porque no se come carne. Y tengo una ponchera como de ese tamaño que yo la lleno de agua y no hay para nadie. Y ya. Doctor, yo lo que estoy es full de agua con los desquillados y de toda la vaina. ¿Conmigo? ¿Y cómo usted me manda de aquí para mi casa y el tacita me cobra como que yo iba para el bronco? Es un abuso, oye. Los tacitas tienen que bajarle algo. Y yo lo que me dice que fue el doctor que lo pide. ¿Y qué importa? Yo no sé yo que lo voy a pagar. Me cobró ochocientos. Ochocientos. Y yo dije, pues para abajo, ¿verdad? Yo no sabía que este sonido es tan bacano. ¿El sonido? Mierda, pero el sonido es una vaina del diablo. Ay, yo te dije. Todo el mundo quiere darme una beca. Me dejó un lío con un tipo porque me dijo lambón. Esta mañana y nos cruzamos y nos tiramos un par de vejigazos en el barrio. Me dijo lambón, y yo le dije, usted lo que es lambón, usted ahora quiere vivir cambiado y usted no trabaja. Le dije, usted no es molesta, yo no soy ningún lambón, uno cuadramos, porque en verdad yo no soy lambón. ¿Me entiendes? Yo lo que soy ingeniero. ¿Cómo ingeniero? ¿Cómo ingeniero? Yo le hago una segunda a cualquiera. Yo lo que soy ingeniero, yo no soy lambón. ¿Me entendiste? Yo no soy lambón, ¿sí o no, doctor? Es verdad, la segunda. ¿Quién le saca esos cuartos de ese risón? Tú pagas 11 mil pesos, viernes, sábado y domingo, y tú no te comes ni te bebes eso. Y yo le dije, voy a acabar con todo, tú verás que yo le voy a sacar los cuartos. Dice así, doctor, lo primero que hizo fue pesarme en una balanza. Recuerdo que tenía 170. Digo, tú verás que yo tengo que venir como con 220. Ya tú sabes, Wilson llevó una mochilita, yo no hizo risol, yo llevo una maleta como así, como que yo era presentador de los Casandres. Yo llevo esta maleta, nos caía 13 DT, tú sabes, esa gente montada allá adelante. No, había dos atrás y nos cayó otro DT y un AMEN. Y Wilson dijo, oye, asuma para adelante y corran. La platanerita que él andaba y nos montamos ahí con toda la maleta y toda la vainera así que estábamos. que es lo que yo y fulano, me está quemando. Ey, párense ahí. Ustedes llegan a la gente allá atrás. Dice Wilson, no, esa gente lo que quería era cruzar el peaje, maestro. No, 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 eran esos dos. Dice, no, pero usted no lo vea aquí. Güey, no podía ni pasar los cambios. Mire. Le dice, el arranque entonces, a ver. Juan, dice pa' ya, Juan, dile. Yo me voy ya. Yo mirándolo, devorando ese pecado y yo así como los gatos. Qué diablo. Y él devorando su pecado. Estaba tragando seco. Yo, yo tenía un babero por ahí y yo, Wilson, yo de verdad que tú no le vas a dar a uno ni la cabeza. Bueno, allí grande con su cuarto. Nada, cogimos de nuevo pa' allá. Hemos hallado unos tígeres dando vasos de jugo allá de los amarillos. Yo me di una sobredosis de jugo. Yo me bebí como 17 vasos. Yo estaba emparchado de jugo. El diablo me emparché. Me emparché, mora. Tú eres famoso. Me tiró una por por el Messi y el... ¿Por qué? ¿Y qué? por privado. Por el M. Por el Messi y el... ¿El Messi y el de Facebook? Ah, el de Facebook. No, el de Facebook, ¿verdad? Me tiró, mierda, pero yo tenía muchos que no te veía, que si yo qué. Nunca comió carne como ella, siempre me la ponía en mandarina. Nunca me quiso dar de eso. La tipa me dice a mí, mira, en mi casa hay una gotera. Digo, ¿qué? Lo que vamos a echar un fino. Le dije, oye, ¿qué es lo que? Tengo que mandar ubicación. Me dijo, voy a la 12. Usted supo, tuve que ir a buscar los recursos naturales. ¿Cuál recursos? Usted sabe, la Troya. ¿Te metiste una Troya? Un troyano me metí. Me lo bebí entero todo, pero fue un fallo. ¿Por qué? Cuando la tipa llegó, ella llegó como a las 3 de la tarde y me dijo que iba a la 12, era. Y cuando la tipa llega, yo la veo que viene como muy ajustada y tenía una faja puesta y yo quitándole esa faja me dijeron como a las 4 y media de la tarde. Ahí. Eso no es nada. Después que yo le quito la faja y toda la vaina, que estoy quitando los trapos, usted sabe, que voy bajando para allá, para el sitio, para el pozo. Maestro, te iría más pelo que un coco seco. Digo, ay, mi madre, pues esta mujer del diablo es loco. Yo no le dije a ella para dónde venía. Usted tipo tiene que ser loco. Usted sabe, yo lo que le dije es ponte de pala largo y vamos a tirarte un donqueo. ¿Ya? Digo, para rápido, hay que resolver rápido. Porque yo viendo el frente, usted sabe que no voy a fluir. No, no, no. No, muchacho, el otro ya no hizo efecto. Ese muchacho se levantó y fue de ahí a hizo así. Oye, pero dame ahí así dos veces y ya. Digo, ay, mi madre, una vaina. Yo estoy desesperado, güey. Digo, para pintar. ¿Va? ¿Qué es la pintura? No, manito, hoy me tiró un tipo. Yo me picaba heavy con él, ¿me entiendes? y me dijo, a mí el que me habla de cocina, es lo que tiene que venir con dos guantes y hace golpe conmigo y yo no estoy en eso. Pero míreme las uñas. Se arregló las uñas. No, manito, yo no puedo hacer con eso. A mí lo que es que da mi banda, yo no estoy en pintura. Eso me dijo Wilson. Gingri, te tengo cinco apartamentos. Usted está loco, ¿eh, papá? ¿Eso es lo que tú dices? ¿Eso es lo que tú dices, loco? Güey. Viene Don Wilson, viene Don Wilson. Yo siempre hago el Cia con ojo con Wilson y Morales y vamos desacatado. Y agarro y salgo con Wilson y me subo la platanera y nos tiramos por una casecita. Allá la vuelta se dio a menos porque esto costaba dos y medio. ¿Cómo así? La mujer, dos mil quinientos y no era para yo llevármela para mi casa. ¿Tú me entiendes? Era para pasar ratos. Me dijo, oye, iré a un bufreno a un sitio que cuando viene a ver hay un par de cadáveres y yo ando con una samurai. Yo andaba con uno. Para un sitio, para ver. Vamos Poncito que allá puede que haya un par de cadáveres. ¿Y tú andas con qué? ¿Con una qué? Yo andaba con una samurai para arriba y para abajo cuando me laqueaba. ¿Pero qué es una samurai? Una chancleta de la de goma. ¿Una chancleta? Claro, yo me la enganchaba ahí. ¿Que te la ponías ahí? Claro. ¿Pero a ti por aquí? ¿Y para qué? Enciendo cucarachas que yo se llave en la calle. ¿Pero para qué? Para una mujer gustarme no tiene que estar como ella. Para una mujer gustarme no tiene que estar como ella. ¿Qué te gusta la mujer? Un abrigo de capucha. Yo andaba con un abrigo de capucha y estaba jariñando. Yo andaba con un pantalón que se bajaba él solo. Y cuando para salgo con la tipa porque ahora se vuelto con ella le digo coge tres palos de Lu y plánchate. No te caigo detrás. Yo nací como deforme de estos muchachos con la cabeza grande así como tú. ¿Tú sabes? Un bote de compota. Yo parecí un bote de compota. Mi mamá decía a mí, ese muchacho no va a crecer. La mamá me crecía la cabeza. ¡Wiche! Yo parecía a Wiche. El que Wiche un cabezón así. Ya tú sabes mi mamá era con seguridad que me dejaba sentado porque yo hacía así. Digo, pero ese no soy yo. A crema ya. Cuando arrancamos, doctor, en el carro me dice él no pongas seguro. Yo no sé qué es lo que. Tranquilo. No, el tipo hace así, mira. Tranquilo. Digo, ¿En qué es que yo me he metido? No, el tipo, ¡Ey! Digo, pero maneja el paso. Tú no sabes de esto. Una me dice, Giri, este carro lo vamos a llevar, este carro robado. Digo, ¿Qué? Amarillo el pantaloncillo. Y yo me mu... Doctor, cuando estamos montados ahí, vamos en el camino, el tipo me dice, ¿Tú te has asustado? Digo, pero es que lo que te va a correr es un nembo, güey. Ya, yo no estoy asustado. Yo además decía, señor, desde que entregamos ese carro con un caribe tour. O sea, si llegamos allá, a Santiago, doctor, cuando llegamos a Santiago, aparece la mula del tipo. Lo chequea, la carrocería, no. Se te puede andar 10 mil. Digo, ¿Cuánto? Pero si no lo que me toca a mí. No, 10 mil por el carro entero, para los dos. Y yo, oye, el roboco. Sí, porque eso va a apretar la culpa. El roboco. Y en Bonado estamos ahí. El tipo nos dijo, piden camiones cuando lleguen. Los camiones llegaban. Dice el tipo, pidan bola. Ya yo estaba que le hacía así a los camiones. Doctor, y le hacía así, ¿verdad? Y el cartel de Se Busca. Recompensa. Bobby y seis muertos, llamaba el perro. Lo andaban buscando. Digo, hombre, ese es el perro. Tranquilo, que nadie se va a dar cuenta. Y nosotros como a 10 calles de ahí. Seguíamos en la misma chelcha. Yigiri, vamos para Talitarcito. Había unos perros que había que hacer una inversión, que no cogían ese. Había que llevar un mulo de un picapollo chino. Llegan esas mujeres. Yo me quedo mirando la morena. La morena cargaba un calizo. Una vaina sábado gigante. Y huele. Le topo a los tigres. Digo, mierda. Pero a ellas no le echan es historia cuando se cayó. Todavía tiría sangre en la boca. Cuando se... ¿Tú le traes yo? Morales, pú, ¿sabes qué? Estamos cerca ya. No traes la tijera porque mi mamá me dijo, recorta el romo. Yo quería hacerle así, cha, 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 cada vez que lo echaba. Lo estoy dando recortado porque no te vas a llenar de odio. ¿Y qué se llevaba a Canaria? Pues bien, oye. ¿Qué romo está llevado? Ay, 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 cuando la tipa entra, que yo voy a esa vaina sábado gigante, tú sabes, yo estoy ahí. Lavaba y planchaba. Y estoy así, digo, eso me lo voy a llevar yo, loco. Tú verás ahora mismo. Y eso era manda pequeña para allá, manda pequeña para allá. Y yo nada más miraba, digo, ay, mi madre. Y esta vuelta me la voy a beber del termo. Cogí valor y cogí pan de la tipa. Cuando cojo pan de la tipa, digo, dime, ¿qué es lo que es, güey? Yo estoy loco porque me he tocado. Nada. ¡Oh! Frota del kilo. El micrófono. Tú le estoy echando baile a uno. Frota del kilo, pero tú no es igual que la mía, de verdad. Yo tengo una mía. ¿Tú no lo dolias? No, doctor, pero el vino es creativo. Tú tienes la tuya. No, no, pero ¿qué es lo que ha hecho con eso, doctor? Dale. Si pasa una nube. ¿Qué pasa lo que tiene, dos baños y tres habitaciones? Me llevo un poquito más suave. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, porque me comieron ya ni qué. Yo pensé que era de qué, pero que tenían era zanahoria. ¿Cómo zanahoria? Y estoy como lo amé. Así. Oye, no puedo reírme mucho porque me pongo un cólico. ¿Qué es lo que? Estamos aquí. ¿Qué tenemos? No, no, yo vine a hablar de, de los mismos, del Giri, porque yo no puedo hablar de más nadie. Estamos aquí. ¿Cómo vas a hablar? Fueras cinco segundos. Tell me something about you, eh? No, 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 cursos y cursos pasaron, yo nunca le dije nada a la tib, yo era un guay de mate, no, me enganché a tigre, como a la semana me enganché a tigre, no, me pongo enganché a tigre, o sea, que para engancharse a tigre, lo primero que usted quiere es, es montarse a un campeón de policía, dije, usted sí se montó en una redada, que te agarra un precio, que tú eres tigre, o sea, vado. Fue cuando me llevan, era ahí, el que es mi casa, y yo boto estos tigres en pantalos, y yo digo, Dios mío, que no hagan una misaregra, cuba, entonces, una misaregra, con el gie, doctor, y no es que tú estés en pantalos, sino que la mamá decía, échalo para acá, échalo para acá, échalo para acá, tigre, que tenía una medida buena, y hubo un tipo que se me dio limpieza, y yo digo, maestro, yo estoy con tina de humo, o sea, él me agarra con una vaina encima, estaba toda la hora, y ya está ahí, y se paró otro tipo, que pegaba ahí arriba, y me dijo, mire, esa árbol está bonita, digo, no, yo te di la ubicación, donde la vengo, ¿al tigre? claro, y me dijo, yo lo que me dijo, oye lo que me dijo, te va a curar, y me tiró un pantalón, que parece que todo el mundo, se le ha acotado encima de él, y se quedó para el pantalón, y me dijo, póngase ese, es sucio, yo dije, ahí en mi madre, yo te tiré el pantalón, y me dijo, no, él me dijo a mí, yo te di la ubicación, yo te tiró el pantalón, tranquilo, yo me tiré una madre, que se quedó parado solo, del sucio, del sucio, ahí parece que me he dormido, hasta el año 45, y yo no puedo decirle, y yo me la quitó, los nervios, yo tuve que quedarme callado, y yo dije, para que yo me enganche, yo voy a pedir la baja ahora, como la baja, la baja, porque usted sabe, cuando usted no puede ser policía, usted pide la baja, yo pedí la baja, la baja de tigre, si, porque yo vi que yo no puedo ser tigre, entonces, eso fue una palopería, que yo hice, ya yo estaba aquí en el barrio, porque estaba en el barrio sentado, podíamos estar todito aquí sentado, y además decían, hey, ven acá tú, y si tú me llevabas muy solo, yo digo, yo no voy a amanecer aquí, cómete tu chimi, la tipa le decía en la nana, cómete tu chimi, y yo vuelvo un rato, tú lo que querías era picar para allá, la tipa lo que quería era mortame, yo me meto con la tipa en lleno, me gustó la vaina, la tipa bajaba todos los días a mi casa, y en una me pidió, di que para unas tensiones, tú sabes que yo lo que estoy ganando, dos mil quinientos pesos semanal, tú no puedes venir y me di que tensiones, yo estoy creyendo, tú sabes, una cosa barata, cuando la tipa me dijo, no, son seis mil pesos, yo le dije a ella, un cableado con todo el transformador, y yo sigo con mi tipa, yo me acuerdo que ella me dijo en una, cuando ella me dijo así, yo le dije, este tipo lo que quedaría, ya en Club Bandanza, y dice ella, no papi, mira, mi mamá se murió, y mi papá también, digo, diablo, qué maldita sal, esta está más salada, que la parte íntima de Sirenita, me dice ella, a mí me entran 800 de una casa, digo, el diablo, por un sanitario, 800 de una casa, tiene que ser sanitario, porque a ti que te entran 800 de una casa, y dice, no loco, yo lo que voy a hacer, que lo voy a pagar, loco, yo voy a seguir trabajando, desde que llegué, esa familia morrenita, se nos pagan, este moquito me engañó, digo, yo te voy a pagar, loco, es real, yo te voy a pagar, total, yo duré un año, esa compañía, yo no pude pagarle a nadie, y usted no sabe que había una banca de pelotas al frente, y era una vaina, cuando esa gente me daban esos 3 mil, yo iba y se lo llevaba como que era un san a ella, dame moneda, dame moneda, dame moneda, Jordan tirando y Lebrón, era uno niño de detalle, dame moneda, entonces yo lo voy a pagar, yo entraba contento y alto, y desde que se me acababan los cuartos, esa tripa comenzaba, chiri, 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 chiri. Te llevaba siempre, te llevaba. Que no, que yo iba en Monchama, ya yo no daba las cédulas, yo iba, anda que está la vaina para Monchama, yo ponchaba, doctor. Me acuerdo yo una vez, que un tigre, caigo por eso en Villa Duarte, y un tigre me dice, ¿De dónde tú eres, Elizabeth? y se armó una coleta bacanísima y iba a cantar Omega y se armó una coleta bacana, el tipo tenía una molla así y me dijo tú vas a buscar esto, tú vas a buscar aquello, usted sabe me habló de todo el tipo de aquello él me dijo amigo cuando se armó la coleta, él vio que el procedimiento para salir era el más rápido y él dijo mira bacán, tiene que traer todo para acá, harina, trigo, harina, trigo, harina, choc, harina, choc, harina, choc, harina, choc, harina, choc, harina. y y yo no me voy a liquidar, pero yo me enganchó a ti, yo decidí, cuando el tipo hizo así que me ligó los chelitos, había como mil doscientos pesos, trae masita, trae un pica pollo, trae aquello, trae los otros, Me dijo no dejes a huelita. No dejes a huelita. Déjame tú lo cortarte para yo saber. No, ya está cortado. Ya está cortado. Bueno doctor, pues bien, es mi... Es mi... Es mi... Pues lo vas a matar. En su triología. En su triología. No, para que el pobre lo entienda. Esas son palabras filosóficas. Esos hemos usado a Colón. Pues bien doctor. En mi transcurso de yo que era ese tigre. Yo lo que pasé pilas de trabajo. Pero yo... Ya en los destacamentos. Cuando yo llegaba, yo lo que cogía era a mi lado. Tú mismo ya. Una llamada, yo ni lo pedía. Entonces yo dije no. Yo no puedo robar ni nada de eso. Me la pusieron más cómoda. Los tigres robaban. Y me decían Giri. Eh... Hay tanta plaza. Hay tantos celulares. ¿Tú lo ves? Y yo toqué sí. Porque yo no estoy robando. El dijo que yo no sabía que el bobo era más grande para el que lo vende. Mierda. Me han llevado un celular y se lo estoy... Me dicen ellos. Oye, yo soy el Isabelita. Y me decían no. Eso fue lo que lo robamos al almirante. Oye. Y yo se lo estoy vendiendo a la misma dueña. Sin saber. Oye. Ella se quedó tranquila. Se fue para su destacamento. Que supo que yo tuve que perderme como por siete meses el Isabelita. El perdita el Isabelita. Oye. Al otro día frenó ella. Suerte que yo tenía un menudo jodón de los tigres de su rojo. Cuando frenan a mi casa. Un DT. Ese. Michaelita García. Dice mi hermana. Él lo vive aquí. Y yo raneado de la cama. Y echándole ropa a la maleta. Michaelita. Dígale que sale. Que le vamos a hacer su lío. Yo no sé cómo yo diré por el número. Eso parecía un bien del suyo. el que el tipo está puro que estábamos ahorita vamos a levantar como un sobrecocón y yo le dije a papá el que Dios es tigre pero que eso fue yo no llegué a 15 años en esa chicha me dice un pan ayer pero vamos a llevar a este puntailler de baritería para que tú dejes esos malocoros digo no tato que tú sabes hacer digo nada tú sabes la lija yo soy un asesino yo lo que sé la lija me llevan para mi taller y el tipo el jefe de los pulidores tú sabes que tú empiezas puliendo me dice Giri tienes que darle lija hasta que huela ajo y me di en una puerta y yo le hice un gollo del agua al ajo claro porque nunca huelga ajo el número y mándame la ubicación él sabe directo la tipa frena estoy con un coro dime para atrás acá me dijo como para atrás acá te la tipa frena con un aco cortó la vaina me dijo mierda se le puede hacer un coro jodón estaba medio chonga la de vestirme pero ella pasó para fideos bajo con una gorrita parece que no había usted sabe no le dio tiempo me dijo ven dale para acá no le pare a nada estamos ahí compartiendo en una mesa vamos a llegar allí de un pronto doctor la tipa sacó un faldo y que para allá la bomba sacó un faldo de azules como de ese tamaño usted sabe que todos los pensamientos malignos me pasan por la cabeza yo dije yo le dije voy a comprar un 911 la dejo en la esquina y le freno un 15 usted sabe esa mente maquiavélica la tipa cuando saque esa moña le dije loca pero tú tú no me conoces tú eres figura digo ay como estoy yo con esta olla vomitando la sangre volvemos y frenamos el coro estamos ahí nos muevemos por allí nos muevemos por aquí le digo a la tipa las tripas me están sonando y esos tigres se ponen a comer al lado de mí y yo no quiero decirle a la tipa que es que tú quieres porque yo estoy y tú sabes pero tú no tienes acuerdo y yo no tiene un chile yo estoy creyendo que era relajante que yo he perdido la ubicación doctor cuando la tipa me dice a mí tú bailas salsa digo yo la machuco y comencé me la estoy ganando en una le beso la mano es que da igualita digo ahí chomami digo tú supiste digo es un guadir hermanazo digo mira tú no tienes hambre no no yo no ceno de noche digo diablo rebotó le digo yo y entonces bombón como lo hacen tú tienes hambre porque yo no tengo hambre digo diablo yo le digo para atrás el cd digo mira te voy a hablar la verdad vamos a frenar un sitio vamos a frenar un sitio que me tienen que tener un dinero yo le dije quédate ahí en el carro donde va con un par de prendas le dije quédate en el carro no voy a decir que te hagan un atentado y me metí para el cañón y lloré como una hora sentado en un blog meditando ahora como me le tiro para que me de algo y no es que calle a la pacara digo diablo como le pido yo esa loca nada yo salgo doctor le digo vamos para el bloque para la isabelita para los lados míos frenamos para los lados míos ahí me aproveché y dije mami el tipo no estaba ahí ponme algodón me dice ella ¿a qué te lo llamas algodón? aunque sea Milton Pelaje yo acordándome una vez que yo limpiaba zapatos y yo cogí mucho trote en la avenida doctor a mí me daba mucho golpe porque yo me iba a limpiar zapatos era escondido yo iba a la casa de un pana ¿qué pasa? que para esos días yo me había entrenado y yo cruzaba siempre para Villa Francisco y me quedaban de la abuela mía y yo quería seguir en el mambo ¿qué pasa? que yo el padre mío me dice el adulto hay una leather que son a dos y medio una vaina completa trescientos digo tú estás relajando sí un mamelle farolito en ciénaga digo mierda por una vaina bacana digo ¿y qué es lo que? ¿ustedes saben? esos días nosotros metimos chatica para los viejos con azúcar y canela y estábamos loquísimos mierda doctor cogemos para allá cuando el tipo me lleva al sitio que yo veo los cueros que están ahí yo digo ay mi madre parece que color la dejó que ella viene en la canabella ochenta setenta años digo el diablo todavía son las seis de la mañana y es como que usted está empezando la tanda todo el mundo ring ring y levántate en el entrizal y la vaina mi mamá está chiva con chen chen agarra a ella y se pone huicame y va a que ese tarro que yo no me pego ese tarro para ningún lado mierda doctor ese día yo llegué como a las siete de la mañana y puse el tarro yo dije para mí ya no lo vas allá le digo que en mi casa había una fritura lo encuentro en una olla y mamá no sabe de eso es cristiana cuando yo en una me levanto entre sueños así y veo a la mamá mía con una carne haciéndole así a la hoja digo ay el diablo la marihuana y no sé cómo marcharle yo lo que quiero hasta jala digo muchachos y que tú buscas levantate ahora ven yo te voy a ayudar a sazornar esa carne ese orégano como que huele raro y luego con la tipe un cótomo y digo mami ve lo que hay yo tengo una hermana que vive sola pero mi hermana estaba los domingos en la casa y ahí tú sabes que el que está borracho borra y yo me acordé y yo no no para mi casa no me dice pero tú no tienes un pana que tengo una casa y yo te voy a hablar de la verdad esto es lo que hay que ver aquí mismo al frente de un drink Jesús pues lo dejé caer como se caían solos y ellos sabían estaban en modo avión él se cayó el pantalón y el tipo comenzó a cantar una de Juan Luis Guerra y yo me pongo la capucha yo tengo una mala suerte con la vaina con los atos cuando estamos ahí y tú sabes macanería y ella quiere besarme y yo digo espérate muchacha vuelve y el seno se ha acabado cuando la tipe estaba allá abajo me vocearon hey doctor yo me acuerdo que en la chelcha esa de la cambiadera de cuarto falso me han dado un par de papeletas de quinientos y ella en un sitio que lo hice en mundo y yo me metí para allá y cuando usted veía en bebedero y macanería yo pa una pequeña pa una pequeña pa con los mismos quinientos en una mando una tipa quien te dio esos cuartos y cuando la tipa me señaló doctor usted supo que esto es esa vaina fula y yo así ¡cuidado! 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 ¡fue ese! ¡fue ese! ¡no lo dejé salir! doctor yo me acuerdo que la pequeña yo la tiré para atrás y ahí se me un juidero ahí adentro en la mano ahí estaba el matapollo que señor es un pollo ¡no! ¡no! doctor esa gente me dieron ¡ah! digo Dios mío es como yo me salvo de ti como me decía ¡corre! y una vieja me trancó en su casa y me salvé porque el hijo de ella era abogado fue bien doctor y en mi trilogía mi trilogía de yo di que ese tigre ¿pero qué? trilogía de ese tigre ¿qué es? ¿usted sabe? ¿qué es? ¿qué es? dijo no, pues yo me voy recogí y me fui me llamaron cuando yo volví me dieron los 4 mil me acuerdo yo que ese día la empresa estaba quebrada prácticamente y cuando él me dio los 4 mil me dijo tú vas a trabajar hasta las 10 de la noche yo no sabía yo no sabía yo no sabía que me salía tú vas a trabajar hasta las 10 de la noche oye hasta las 5 digo ¿y aquel que yo lo voy a hacer a él? yo soy huechimazo doctor él me da los 4 mil pesos es lo que no sabe que él montándose ahora ya usted sabe para usted hablar con ese tipo usted tiene que tener una vaina ¿por qué? el que una mascarilla ¿por qué? él ayer juandolio usted en boca al chica usted sabía que él venía ¿por qué? y no era un zorrillo ese tipo es el diablo el diablo el diablo ese tipo es el diablo el diablo yo no sabía que él estaba con su respeto esa gente llamada suta crema cuando ese tipo venía yo hice así Micael me contó lo que yo si corrado yo voy a trabajar hasta las 10 de la noche diablo ese asesino cuando ese tipo salió yo estoy creyendo que ya él sabe que eso se fue cuando yo hice así que tiré me lo jalé todo el que lo dejó ahí mismo y está bien yo te voy a trabajar hasta las 10 él y entonces yo ya mando un taxi cuando arranco para me tiro el líquido arranco para la guácara yo llevo a la guácara tengo 6 mil pesos yo dije yo me voy a burlar me acuerdo yo que eso era como en el 2003 por ahí 2002 yo estoy burlado con 6 mil estoy burlado y yo veo que en toda la mesa lo que hay es brugar del dorado el de Mayito el de Mayito digo loco pero eso es un mal aliento que ni su madre no me guarde eso yo por lo menos estoy aspirando a un D-Ware estoy sentado arriba de un trozo de peñón una madre un trozo de piedra rilosa arriba de la cabeza mía ya usted sabe cuando yo entré ahí me revisaron hasta las huellas digitales cuando estoy ahí sentado bien hermoso los padres míos tienen un brugar de mayita la bulla no me he dejado yo siempre cuando hay esa bulla así siento las huellas vacías con matico alta cuando yo no le meto la lengua en los oídos usted sabe y viene hermoso y me hace señas que es que yo quiero y me dicen los tigres y se va otro pan a veces sí que sí que traiga el tipo viene con su brugar de mayita del dorado un jarrito que ni el de yo bañaba en mi casa con un cubito de hierro y un fresco de cola yo le doy dos mil el tipo se va usted sabe que tiene un macutico y viene con el macutico al rato y hasta los vasos servidos yo le puedo darle para atrás el cd donde viene con su macutico y yo veo que lo que hay es mil cien pesos y eso costaba ciento ochenta pesos lo colmado usted supo cuánto me están cobrando y el tipo me dice a mí me lo pasa y yo veo que hay mil cien pesos y le digo ¿cómo hacemos otro? ¿qué es lo que tú me estás diciendo? y los tigres me dicen y los tigres me dicen pero que yo no tengo gente por ahí de ciento ochenta tú me vas a cobrar novecientos le digo monstruo y es que tú tienes problemas mentales ¿qué es lo que te pasa? hay falta dinero y el mozo hace así y él dijo ¿cómo? y yo le eché mano así por el coacote y los tigres me dicen yo no estaba ahorrando yo le eché mano ese día yo peleé con todo el mundo en esa mesa por eso no me siento doctor por eso es que hay que preguntar por eso es que hay que preguntar usted no puede llegar a los cintos y decir que usted es el que está burlado ese día ese día yo discutí con las evas y yo daba a mí que usted ha visto que en el único cinto que los tigres se remangan la camisa para darte problemas en la novela en el papá yo veo el papá que hace así doctor mire pero no es para mí que él se está cuadrando doctor digo no tú no estás burlado me dice la mimera yigri tiratele tú ese daijazo porque ya yo te quiero ofrecir más de todo ponérmelo de espalda nadie entra el masaje de todo Robocop tiene un carnet de los bomberos teniente de los bomberos militar claro si señor diablo y que fue lo que me enseñó no una vaina una vaina está lo que pero yo no vi que lo que tú eres tú eres loco hay hay pino de caoba no Robocop se la dio el mismo siga el derecho dice Robocop viste que lo que andas con un militar ven que matate vos tu maldita madre otro reten otro reten dice el rey dice el tipo mira enséñale de nuevo la vaina ahora Robocop hay un tipo que tiene una vaina como con un escudo pero hay yigri digo yigri no enseña no ahora no es tarde para hablar de la bichuela le dice el tipo enseña y dice pero ese es más hay que darle vuelta al tomate ahora dame doctor 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 espérate 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 identifícate ok identifícate no no hay militares dice dice el tipo dice el tipo hay karate callanito ay 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 yo lo buscando a pagar pero se otro es decir pero